Cansados de la problemática cloacal, la cual lleva años atormentando cientos de hogares del sector 27 de febrero, los moradores decidieron lanzarse a las calles, exigiendo a las autoridades la solución inmediata al inminente foco de contaminación. Para nosotros es un poco vergonzoso que tengamos que referirnos a un mismo problema por casi 15ª ocasión. Estamos tratando de hacer la cosa de manera civilizada, pero ya veo que las autoridades no entienden ese lenguaje. El Alto de la Javiera está viviendo una situación muy calamitosa, porque aquí a cada instante se entapona el sistema cloacal y las aguas residuales van a parar los hogares. Pero además, el agua potable se está ligando, se está ligando con el agua potable, la residual y el agua potable. Otro peligro. Cada vez que se tapa vienen con un parche, vuelve y llueve, vuelve y se tapa. Nosotros queremos que vengan a plantear una solución definitiva a este problema. Y lo que hemos determinado es no parar ya hasta que no haya solución al problema. Vamos a ser de desmisa, volanteada, vamos a ser un mural popular en una esquina. Y todo el genio que la gente se pueda inventar, lo vamos a poner en práctica. Pero ya esta situación inhumana que están viviendo los moradores del Alto de la Javiera, no se les puede hacer insoportar a la autoridad. ¿Qué le han dicho a las autoridades de esta problemática? Siempre que van a resolver. Pero por ese problema del sistema cloacal, nos hemos quedado sin el asfalto también. Y no pudimos ser contemplados en el programa de asfalto precisamente porque están deteriorados varios contenidos y porque se tapan de manera constante el sistema cloacal. Y la gente entiende que no se puede tapar esa falla para que haya asfalto, pero entonces estemos navegando en aguas residuales. Entonces, la posición nuestra es que las autoridades deben de venir cuanto antes, bajo la alerta de que la Javiera no se va a detener en estos momentos hasta que no resuelvan el tercero posible. Los manifestantes incendiaron neumáticos en las principales entradas de la barriada e impidieron el tránsito lanzando escombros a las calles. NTN, Arismendi, La Antigua.